Somos Almazureñas Mi cinturita que parece que a todos saquita Si me pongo una falda cortita, el meneo me la sube todita Y tan bonita cuando bailo uno que otro se excita Si supieran que estoy tan solí, que les bailo porque soy dinamita ¿Dónde dice bombón asesino, bombón piel latido? ¿Dónde dice bombón suculento, que por mi bombón cansamiento? A mí no me importa, pues no estás bien gorda Que soy un bombón insaciable, que soy un bombón masticable ¿Dónde dice bombón? Palmas arriba, palmas arriba, ¡sa! Mi cinturita que parece que a todos saquita Si me pongo una falda cortita, el meneo me la sube todita Y tan bonita cuando bailo uno que otro se excita Si supieran que estoy tan solí, que les bailo porque soy dinamita Bombón asesina, bombón piel latido Me dicen bombón suculento, que por mi bombón cansamiento Nos vemos mañana, pareces marrana Que soy un bombón insaciable, que soy un bombón masticable Me dicen bombón Me dicen bombón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!